... Muchas gracias. Con la presencia de tantos compañeros, compañeros que peinan canas, compañeras de tantos años de militancia, de compromiso, con la presencia de admirados cuadros del peronismo como Jorge Tayana, como Julián Domínguez, ahí está Oswaldo Papaleo, Martín García, Alfredo Carlino, está Horacio González, tantos compañeros, Roberto Baschetti, compañeros que en su compromiso, en su militancia, vienen naturalmente conviviendo en la cotidianeidad con esta referencia intelectual, militante que es John William Cook, las palabras de Pedro, su venida de México, Carlos Muñoz y Carlos Laforgue, también en la prédica permanente, recuperando esas cenizas que se sostuvieron aún en los momentos más difíciles de una represión brutal que se atravesó en nuestra patria, para encontrar este momento. Por eso es una gran emoción, lo planteaba Carlos en las primeras palabras, la convocatoria espontánea en este parque de la memoria para cumplir con la última voluntad de John William Cook nos llena de compromiso. Hay un deber ser en la figura de John William Cook. No se puede hacer cualquier cosa en nombre del peronismo si tenemos figuras que han dejado su vida, como John William Cook y todos los compañeros que están referenciados en este parque. La analogía futbolera cuando uno va a la cancha y ve al 10 de su equipo que por ahí no tiene ni el talento, ni la convicción, ni la vocación de salir a buscar y a ponerse el equipo al hombro, uno le dice, en este equipo esa camiseta la usó, yo digo Garrafa Sánchez, alguno dirá el Beto Alonso, otro dirá Bochini, otro dirá Maradona. O sea, en nombre del peronismo tiene que estar ese deber ser de los compañeros que dieron su vida. Por eso hoy más que nunca la idea de John William Cook está más vigente, porque el tiempo de la dimensión histórica que nos ha dado la oportunidad el 2003 con Néstor y Cristina lo pone en valor político cotidiano para seguir transformando el país y América Latina. Esas discusiones que leíamos de pibes cuando Chapultepec o el diario La Prensa y ahí lo veíamos a ese diputado joven, joven como los pibes que hoy tienen 16, 17, 20, 25 años y llenan estadios en el compromiso y en la conciencia y en la organización. Un pibe de 24 años que va a la lista de diputados nacionales, que el Congreso tiene que tener una reunión especial para habilitarlo porque transgredía la normativa por su juventud y que tiene la responsabilidad de continuar a Perón si a este le pasara algo por decisión del propio General en los momentos más difíciles de la resistencia. Lo decía Pedro, escuchar a nuestra Presidenta, ayer estaba Julián y la compañera Senadora, estaban así en Estados Unidos, nuestra Presidenta en Naciones Unidas, en frente del Presidente de los Estados Unidos, subrayarle los ejes de la construcción del mundo, de cómo tiene que ser un mundo donde nadie se puede salvar solo, subrayando las injusticias de un sistema financiero que especula y que naturalmente convive con las desigualdades como si fuera un hecho natural. Por eso hoy más que nunca la figura de John William Cook está referenciada en el tiempo que se está viviendo en nuestra patria y el tiempo que se está viviendo en América Latina. Puente con Cuba, Fidel y el Che y Perón unidos a través de la Olivetti con que se escribían esas cartas memorables, la discusión incluso con el General, una discusión que el General fomentaba y permitía en el enriquecimiento de la idea de un movimiento tan amplio y tan plural como el nuestro, esa dimensión intelectual de respeto mutuo entre el cuadro que es John William Cook y el conductor, bueno, a nosotros nos ha dado herramientas para seguir sosteniendo esta bandera por el resto de la vida de nuestra patria en el marco de un continente que es una esperanza filosófica para el mundo. Por eso, Carlos Laforgue, Pedro, Carlos Muñoz, los compañeros que impulsaron este acto, todos los compañeros que se sintieron interpelados a partir del boca a boca y de las redes sociales y que nos hemos dado cita aquí, la gran cantidad invalorable de dirigentes que nosotros respetamos y que queremos muchísimo, que también se han hecho presente, nos da la unidad de concepción para decir que vamos a cumplir con el deseo final de John William Cook, pero acá nadie entierra nada, sino que se despliegan las banderas para seguir agitándolas hacia el futuro. ¡Bravo! 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 Agradecemos las palabras del Vice Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Y estamos llegando... ¡Gracias!